Con mi compa Juan Morales que no las pidió desde ese rato y hasta ahorita se la vamos a dar Que no me mires así, que no ves que soy loco por ti Si no me juzgues de nada, es mejor primero comenzar Yo no soy un verdadero, yo no soy un vividor mi amor ¿Para qué no entordes? ¿Para qué andar con fuego? ¡Vamos arriba! ¡Dice muchacho! Lo que quiero es ser contigo, siempre es un rey, siempre es un amor, lo que yo sé lo sé en vez Si no me llené, esa es la vergüenza que me trae tan loco, no me va a partir para ver ¿Qué pasará? Lo que quiero es ser contigo, siempre es un rey, siempre es un rey, siempre es un rey, siempre es un rey, siempre es un rey Que me traiga loco, porque tú vas a ir a ver ¿Qué vas a ver? Yo no soy un verdad, yo no soy un milagro, mi amor ¿Para qué te atorle? ¿Para qué andar con huecos? Lo que quiero es estar contigo, si no es un rey, si no es un rey Lo de mí, si no es un rey Es tu belleza, la vergüenza, el del amor Lo de tu parte para ver qué va a ser Muchísimas gracias, ya nos vamos, gracias Pero mira, mira, mira Como ella baila, como ella goza Como ella baila, como ella goza Lo de mí, si no es una cadera O se mueve, a cara dosa Como ven, si no es una cadera Como se mueve, a cara dosa A cara dosa, a cara dosa A cara dosa, a cara dosa Lo de mí, si no es un rey A cara dosa, a cara dosa A cara dosa, a cara dosa A cara dosa, a cara dosa Ahora no, 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 no